Hola a todos, bienvenido a Pissedodontes de Skull. Bueno, lo que vamos a hacer hoy va a ser algo un poquito diferente a lo que estamos haciendo últimamente. Estamos con la secuencia de la creación de videojuegos, tenemos todas las semanas dos o tres videos y luego tenemos también los directos. Y bueno, la Smart Corona va cogiendo forma, pero ya llevamos un tiempecito y también hace falta cambiar de vez en cuando y que la cabeza no esté solamente centrada en ese tipo de proyecto, en ese único proyecto, por ejemplo para YouTube. Y de vez en cuando necesitamos un poco despejarnos. ¿Y qué es lo que me ha pasado por ejemplo esta mañana? Bueno, he tenido que llegar a darme cuenta, porque se me ha bloqueado el ordenador prácticamente, que no tenía espacio en la memoria. Estaba trabajando y de tanto que voy guardando se me olvida limpiarla. Entonces, ¿qué es lo que he tenido que hacer? He cogido, he empezado a mirar todas las carpetas a ver qué es lo que podía ir limpiando y pasando a discoduro externo y cosas así. Y conforme iba pasando carpeta por carpeta, cada vez iba encontrando cosas que hacía ya mucho tiempo que había estado trabajando y se me iban olvidando que estaban ahí. Y cuanto más rato pasaba, más personajes o escenas me iban encontrando que no estaban terminadas. Es decir, elementos que lo había empezado en un día que estaba a lo mejor aburrido y me había puesto media hora o una hora a trabajarlo. Otros que habíamos empezado en YouTube y empezaba a hacer un directo y a lo mejor hacíamos dos directos sobre ese personaje. Y luego al siguiente salía una herramienta nueva, probábamos esa herramienta y ya se me olvidaba que estaba ese personaje. Y empezábamos con otra cosa y íbamos continuando. Cuando me he puesto a sumar, me he encontrado alrededor entre 25 y 30 personajes que tengo a mitad. Hay algunos que le quedan más, otros que le quedan menos, pero son todos no personajes ya de para cursos ni nada, sino cosas personales, tutoriales o cosas mías que de vez en cuando después ir haciendo. Y hay archivos que a lo mejor le quedan un par de horitas de estar trabajando, hay otros que le quedan bastante más. Otros que a lo mejor simplemente incluso los tengo ya casi terminados, pero a lo mejor le falta algo de iluminación para hacer una pequeña presentación un poco más chulo. Y bueno, hablando un poco con Leticia, se lo he comentado y me ha dicho, te lo he dicho mil millones de veces. Ve cerrando lo que tienes ya hecho, porque además a la gente le puede gustar mucho ver terminados los proyectos que habíais empezado en un momento determinado del canal. Y bueno, pues al final yo creo que revisando los proyectos que tenía, hay uno que es el que tengo aquí delante, que seguro que os acordáis, los que seguís al canal, que es el Pato Howard. El pop del Pato Howard. Tenemos por aquí, que hicimos ya, le hicimos una captura a Howard, lo tengo por aquí, que es lo mejor que puedes hacer, tenerlo para poder tener la referencia. Pero yo le hice la foto de las diferentes vistas y el personaje, la verdad que es que me encanta, que es que me mola muchísimo este pop. Quizás no es muy conocido en sí el personaje, pero es la caña, está genial. Muy grande y encima las proporciones me mola muchísimo. Y además yo le tengo mucho cariño a Pato Howard por la película, aunque es malísima, pero le tengo mucho cariño. Bueno, y recordamos un poco lo que teníamos hecho. En principio lo que habíamos hecho era todo lo que era el blocking de nuestro modelo. Veamos aquí la malla. Esto ni siquiera estaba cerrado, era para el volumen. Pero antes de seguir analizándolo, perdonad, pero es que no puedo evitarlo. Es que me da un yuyu cuando veo estas cosas. Vamos a que sea cerrarlo así rápido con grid fill. Listo. Vale, mucho mejor. Ya puedo seguir. Vale, teníamos hecho lo que era el blocking de nuestro modelo, porque esto en realidad era eso, era el blocking. Habíamos hecho lo que la forma no estaba, porque en realidad lo que habíamos pensado, ahora que empiezo a poner un poco en situación, lo que habíamos hecho era el blocking para poder luego trabajarlo con escultura y terminarlo para impresión, para poder hacerlo en impresión. Pero pensándolo bien, hay cosas que están ya que la mayor, están casi funcional, hay cosas que sí que hay que arreglar, cambiar objetos que solamente están con los huecos, con booleanas, esto que tenemos por aquí y demás. Pero quiero acabarlo bien, quiero acabarlo para poder utilizarlo en animación, porque me mola, me mola mucho. Y no solamente el robot, que es lo que tenemos aquí, sino que esta es la estructura en sí que tengo del robot, pero también teníamos a nuestro Howard, ¿vale? Ahora vamos a irnos por aquí. Teníamos a Howard, que ya estaba modelado completo. Vale, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué no te actualiza? Debería de, si no me equivoco, estar con el rig. Claro. Y, ah, bueno, no ser, perdón, estar con el rig, pero no tengo, le había hecho un rig muy básico, pero no estaba, no tiene, simplemente tiene una pose, pero no tiene animación. Pero bueno, tenemos a Howard, el vato, que ya lo teníamos modelado, y la verdad es que me mola mucho. Me mola un montón el personaje, está súper gracioso. Tiene ya el rig puesto y demás. Y me encantaría hacer alguna pruebecita de animaciones con este personaje. Así que, lo que vamos a hacer es, voy a trabajar sobre este personaje. A nivel de vídeo, vamos a coger, y de los tres vídeos que tenemos por semana, un vídeo, vamos a hacerlo también, que sea algo diferente, para que también no os aburráis con el tema del videojuego, por si a alguno no os interesa, y demás. Y vamos a terminar este personaje. No sé cuánto tardaremos, pero vamos a dejarlo bien. Y lo mismo, cuando este ya esté terminado, pasaré a otro, e iré haciendo así cositas, para que yo también vaya limpiándome ya de proyectos, y que tengan acabado. Así que, analizando lo que tenemos ahora mismo, voy a ir un poquito más, entre comillas, a saco modelando, porque yo creo que en el directo también lo entretenemos mucho en ir hablando. Entonces, lo que voy a hacer es, el modelado en general va a ser tan ir a, porque no vamos a utilizar herramientas diferentes a lo que ya hemos utilizado, pondré a lo mejor a doble velocidad, para que no sea muy lento, con una musiquita de fondo, y si hay algo en concreto, cuando vayamos a cambiar algún tipo de, utilizar una técnica nueva, o algo así muy diferente, sí que os lo iré comentando. Pero en principio, vamos a modelarlo, más o menos rápido, y que nos quede, que nos quede súper súper cañón, que quiero tener a este personaje 100% terminado. Y luego, no sé lo que haremos con él. Ya me podéis decir también ahí en los comentarios, que os gustaría que hiciésemos con este personaje. ¿Vale? Pues nada, nos ponemos aquí a todos para trabajar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!